Buenas gente, el día de hoy les traigo las escenas más perturbadoras parte 1 de algunas series animadas. En el primer lugar pondría la escena de los hijos de Marta, cuando tienen amordazado a Moxie y obviamente se ve un cuerpo que ha sido cocinado y que obviamente iba a ser consumido como parte de la escena. Puesto número 4 pondría la extracción de los globos oculares del amigo de Sim, de invasor Sim. Una escena bastante fuerte y bastante impresionante. Puesto número 3 colocaría la recolección de órganos de igual del invasor Sim cuando éste trata de volverse más humano adquiriendo diferentes órganos humanos. Puesto número 2 cuando el padre del profesor Frink le quita la espina al profesor Skinner, otra escena bastante impresionante para un show como los Simpsons. Finalmente en el puesto número 1 cuando Homero se cocina a sí mismo ya que le gusta su sabor.